Bueno, y aquí estamos para ayudar principalmente a las mujeres a los hombres que realmente van a tomar esa decisión tan importante en la vida de una persona como es casarse Damos la bienvenida a nuestros invitados, en primer lugar a Rebeca Guerrero, directora del Centro Médico Estético Edonay ¿Qué tal Rebeca? ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenida, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos También damos la bienvenida a Óscar Vidoreta del Atelier Tudela, ¿qué tal Óscar? ¿Cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos también, vamos a tratar de ayudar a las novias y a los novios, ¿no? Eso se trata, sí Efectivamente, bueno, también las buenas tardes a Ricardo Jasso, él es el maître del Hotel Castillo de Gorraiz ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Bienvenido en este lugar tan precioso en el que nos encontramos, glamour, elegancia, todo sea una, ¿no? Y buena gastronomía, que nos importa y mucho, ¿verdad? Bueno, director de Flores Núñez, César Núñez, ¿qué tal estás César? Bienvenido Buenas tardes, muy bien Muy buenas tardes Bueno, y las flores, qué importantes, ¿verdad? Es un complemento importante en lo que sea la novia Eso es, y no fácil, ¿no? Seleccionar lo mejor, ¿verdad? Bueno, hay que tener muchas cosas en cuenta Entonces, hay que mirar el vestido que se lleva, la altura de la novia, todo Claro, bueno, muchas cuestiones, efectivamente, que hay que tener presente Vamos a comenzar con Óscar Vidorreta, calle Muro número 1, ¿eh? Efectivamente, ahí está el Atelier Tudela, en un lugar emblemático, Óscar ¿Cómo os encontramos? Cuéntanos, en primer lugar, para quienes no sepan exactamente dónde está esta tienda espectacular en la capital Ribera Pues, como decías, en un lugar totalmente emblemático y en el centro neurológico de la ciudad en un punto casi estratégico ¿Quién no conoce de Tudela la Plaza de los Fueros? Pues, prácticamente, ahí, en una de las esquinitas de nuestro casco histórico se encuentra la conocida Casa Salinas y en los bajos de esta casa se encuentra la Atelier Tudela Bueno, nos fijamos, nada más llegar, vemos el escaparate y ya nos impacta ¿Cuál es el lema que os guía, Óscar? Porque sé que tenéis una especie de lema, ¿no? De principio Eso es, sí Cuando encontramos ese conjunto y nosotros elegimos el lema del Atelier buscamos una frase que nos distinguiera del resto y es, te mirarás en todos los espejos Algo que yo creo que una novia o un novio o un invitado cuando se viste de novia o cuando nosotros buscamos ese conjunto completo prácticamente hace cuando nosotros buscamos el conjunto completo de su atuendo y es buscarse, buscar esa mirada dentro de los espejos y de los espejos de todo ese conjunto que es la tienda del Atelier Claro, y que realmente una persona diga pues sí, realmente me siento como quiero, ¿no? Mejor que nunca, ¿verdad? Eso es Bueno, tenéis, realmente sois un escaparate de las mejores tendencias de las últimas tendencias en bodas, en ceremonias, en fiestas, ¿no? Sí, el Atelier se creó, yo creo, de la necesidad que había en nuestra comunidad de traer tendencia y marca, esas marcas un poco más exclusivas que crean y que nos aportan la moda nacional sobre todo nacional, aunque también internacional pero sobre todo nacional de la moda española y entonces de esa necesidad que teníamos de atraer moda española a la comunidad a Navarra nació esa ilusión de crear el Atelier Tudela y a partir de esa necesidad empezamos a trabajar y surgió el Atelier como marca, como empresa y surgió lo que ahora es la tienda Claro, ¿y qué posibilidades se brindan desde el Atelier? Es decir, estamos hablando de una novia muy moderna por ejemplo, de una novia clásica ¿A qué público os dirigís principalmente? Yo creo que el Atelier no solamente se centra en una novia moderna se centra en una novia puntera, tanto en clásico como en moderno y nos distinguimos sobre todo por estar abiertas a un abanico muy amplio a un abanico amplio, tanto en clásico como en moderno pero sobre todo puntero y diferente que la novia que quiera ser totalmente distinta que quiera encontrar algo diferente en el ámbito que ella busque tanto en clásico como en moderno pero que está abierta a ver algo distinto ahí estamos nosotros para encontrarlo Ya no solamente la novia pero también la novia y el novio la madrina, la invitada es decir, crear un conjunto armónico y distinto y mostrarlo el día de su boda Bueno, ¿qué te parece Oscar, Rebeca, Ricardo y César? Si vemos cómo es realmente el Atelier Tudela o al menos una muestra de lo que nos podemos encontrar allí que es un cúmulo creo de sorpresas Lo vemos Hola, soy Oscar Vidorreta y soy propietario de la tienda de novias y eventos La Atelier Tudela Para la protagonista de la fiesta, para la novia las tendencias son muy amplias Ahora mismo, gracias a Dios, en la moda sobre todo en moda nucial la novia está abierta a un abanico muy amplio Esto nos permite, por ejemplo, ver trajes tan espectaculares como este de Jesús Peiró un vestido espectacular totalmente brocado en cristales y pedrería de alta costura en el cual podemos ver detalles como el de la cola Nos metemos ya en un vestido de diferentes tonalidades no estamos viendo un vestido totalmente clásico también tenemos vestidos tan espectaculares como Víctor y Luquino que nos hacen esos vestidos de línea romántica con encaje de chantilly y que hacen que las novias luzcan con un estilo totalmente diferente a lo que acabamos de ver con tul de seda y corte imperio que sientan fantásticamente bien pero que también son vestidos muy espectaculares la novia ahora mismo está abierta a un abanico muy amplio de posibilidades y que hacen que prácticamente todas las novias tengan su vestido ideal para su momento ideal ahora mismo tenemos desde los blancos los blancos rotos ese blanco nieve que tanto se hace y que hace que las novias siempre estén muy destacadas de tono hasta las gamas de los dorados como habéis podido ver los brocados en plata tenemos un abanico muy amplio vienen los encajes las pedrerías los tules de seda las faldas brocadas hay un poquito de todo un abanico muy amplio y los tejidos que se trabajan son totalmente diferentes dependiendo un poco de los diferentes diseñadores de los que estemos hablando yo creo que la línea sirena está un poco de línea un poco más baja pero sí que lo que estamos trabajando sobre todo ahora son las faldas un poco más agullonadas con un poco más de volumen la gama de los tules con un poco más de vuelo depende un poco también de lo que la persona esté trabajando y lo que la persona esté buscando prácticamente todas las novias antes de venir buscan en internet en diferentes revistas especializadas buscan un poco para venir orientadas y saber un poco qué es lo que están buscando cuál es el estilo que más les gusta prácticamente el 80% se compra luego justo lo contrario de lo que están buscando porque una vez que se prueban el vestido ven que hay que ajustarlo o hay que buscar no lo que ves sino lo que más te favorece lo primero que hacemos es tener una entrevista previa con ellas buscar un poco e indagar en cuál va a ser ese tipo de ceremonia que han pensado si va a ser una etnia más romántica si va a ser una ceremonia religiosa civil que eso también es importante ver un poco hacia dónde hay que encauzarlas y sobre todo ver cuál es el estilo que más les encaja para ello pues verlas con diferentes cortes diferentes estilos diferentes faldas y a partir de ahí ver cuál es el vestido que más les encaja y si hay que modificarlo o no para que sea el vestido que mejor le sienta y con el que más a gusto van a estar el día de la ceremonia cuando nosotros vemos que alguien puede encajar en un vestido de alta costura le sorprendemos con cosas como esta ellas mismas son las que más se sorprenden y una novia que se sorprende con un vestido de este tipo nunca viene con un concepto para casarse con una alta costura tan espectacular como esta ellas mismas son las primeras que se sorprenden y las primeras que se ven guapas pero cuando ya sale en el probador y la familia les ve es un momento muy gratificante eso es lo primero que hace que ellas mismas se convenzan de que es un traje de novia y para nosotros por ejemplo es algo muy especial pues al igual que pasa con la novia la tendencia en novio es muy amplia y cada vez gracias a Dios más los novios cada vez se quieren vestir más de novio y quieren ser el protagonista de la ceremonia al igual que pasa con la novia y vemos cosas pues tan espectaculares como esta un traje que aunque sigamos manteniendo el color negro como muy sobre y muy elegante pero tiene tejidos muy especiales esto es una seda brocada en negro y coordinada con colores pues tan espectaculares como los morados o los verdes y el chaleco está hecho en el mismo tono pero brocado en blanco ahí podéis ver por ejemplo los botones que están hechos en esmalte al tono de la corbata el fajín el pantalón un poquito más ceñido de lo normal tipo pitillo de corte italiano y que marca una tendencia totalmente diferente a lo que podríamos ver por ejemplo en novio en las últimas temporadas una colección 2015 que viene muy puntera para hacer un novio totalmente en tendencia del niño muy moderna y que saca yo creo que del caballero lo mejor cuando hacemos una ceremonia solemos vestir al conjunto completo para que sea siempre armónico las madrinas efectivamente como tú bien dices son las madres de las novias que normalmente se les suele dar siempre el mismo papel aunque siempre las madrinas tienen ese privilegio de ir vestidas de largo normalmente las solemos cuidar muchísimo te contamos entre nosotros con marcas tan importantes como Jorge Vázquez un diseñador que se está poniendo muy de moda y que nos hace cosas tan espectaculares como estas la madrina habitualmente ahora tiende a ir tanto de largo como de corto y siempre se busca un elemento muy importante buscan vestidos que sean sobrios pero muy elegantes tenemos un vestido de corte valentino de Isabel Sanchis con pedrería en toda la parte de la cintura siempre cosilla a mano piezas muy especiales y que luego nos deja una espalda toda al aire y en la parte de las mangas nos saldrían estas cortes en forma de capa y que hacen que los vestidos sean espectaculares que belleza Rebeca ¿verdad? es sorprendente ¿no Ricardo? ¿eh César? bueno realmente nos ha maravillado lo que nos habéis mostrado bueno modelos de alta costura modelos para todo tipo de novias también para las madrinas ¿qué concepto tenéis por ejemplo de las madrinas en la atelier de Tudela o de los invitados que quieran o invitadas que quieran comprar su modelo en vuestro establecimiento? pues como veíais en el vídeo yo creo que la madrina tiene que ser siempre una persona sobria y muy elegante es decir no tenemos que destacar nunca por encima de los principales que siempre tienen que ser el novio y la novia pero siempre teniendo en cuenta que es una de las invitadas principales es decir tenemos que estar siempre encajados en una fotografía principal que son los novios y los dos padrinos pero siempre destacando lo mínimo posible es decir tiene que ser una persona muy elegante pero muy sobria claro Oscar estáis en Tudela pero vuestros clientes proceden del norte e incluso de Madrid de la capital de España se desplatan también a la ribera ¿verdad? sí eso es le damos gracias de momento porque la verdad es que somos jóvenes somos una empresa muy joven pero sí que es cierto que al tener ese conjunto de firmas en la que los clientes pueden encontrar no solamente una marca al ser una tienda multimarca sí que es cierto que los propios diseñadores son ellos mismos los que nos dirigen a los clientes para que puedan encontrar diferentes modelos o diferentes estilos y a la vez poder encontrar todo el complemento que al final hace que ese conjunto sea armónico y la verdad es que para ellos es muy fácil y se dirigen directamente a nuestro establecimiento Oscar ¿qué te parece si nos fijamos ahora en las flores en el arte floral que es tan precioso ¿no? además es el complemento perfecto para un buen traje sin duda bueno César Ronda Hermitaveña número 2 ahí estáis ubicados Flores Núñez 30 años de experiencia ya ¿no? sí bueno cuéntanos un poco cómo se organiza cómo se asesora realmente a una novia cómo seleccionar el mejor ramo porque no me parece cuestión fácil tampoco hombre el ramo es un complemento más de la novia entonces no tiene por qué quitarle la importancia al traje y ahí menos a la novia entonces necesitas conocer un poco el vestido que va a llevar la novia para ver lo que le podemos adaptar y luego pues tener en cuenta pues la altura la novia volumen todo tenemos que tener en cuenta el pelo a veces sí bueno realmente hay que tener en cuenta muchos rasgos pequeños detalles lo que dices ¿verdad? la altura la corpulencia la fisonomía de la mujer bueno pues cómo se desenvuelve realmente ¿no? ¿qué tendencias hay? porque también en arte floral hay tendencias ¿qué colores se llevan? ¿qué formas? bueno el color que siempre a ver lo que es en los ramos de novia nosotros llegamos a muchos años que el blanco es el que más se suele utilizar trabajamos el que más prácticamente el 80% de los ramos van con blanco entonces la novia que viene ahora es bueno te parece que es muy actual muy moderna pero luego a la hora de elegir el ramo novia suele ser más clásica suele no sé intentas enseñar cosas muy diferentes pero no no se atreven cuesta un poco ser más radical en una elección así si es un día que probablemente sea el único entonces no quieren tampoco cazarse con complicarse mucho con el ramo al final dicen si me gusta pero prefiero llevar esto claro con lo que comentaban con los vestidos pues que vienen con una idea y luego va por otra si si bueno a veces es difícil no es lo mismo que vestirse para una fiesta de otras características ¿verdad? pero bueno ahí estáis vosotros claro para asesorar en lo mejor ¿cómo sería el procedimiento César? ¿con cuánto tiempo recomendarías a una novia acercarse realmente no solo para el ramo sino también para los detalles de la iglesia por ejemplo o de la ceremonia civil o también por supuesto los detalles para el novio para el coche ¿con cuánto tiempo y bueno qué es lo que ofrecéis en definitiva? nosotros en teoría con unos tres meses acercarte y ver un poco el producto que tenemos te basta y luego por confirmarlo pues lo bueno sería un mes a no ser que haya flores especiales puedes llegar hasta apurar hasta una semana pero te vas a flores más convencionales si ya tienes que buscar alguna flor fuera de temporada para ese ramo de novia un mes es lo recomendable para avisar al proveedor el proveedor que la mire que la consiga porque igual no la tienes en temporada aquí te resulta que tienes que traerla de otro país claro efectivamente ¿alguna vez habéis tenido alguna petición sobresaliente y que os haya llamado la atención poderosamente o no? hemos tenido muchas cosas muchas cosas a veces son muy raras que no se pueden ni comentar pero hemos tenido de todo la comentaremos luego después del programa ¿de acuerdo? bueno César ¿qué te parece? ¿qué os parece a todos? si vemos realmente cómo trabajan en Flores Núñez ¿lo vemos? lo vemos en el siguiente vídeo la decoración tanto de ramo de novia como iglesia como restaurante todo se ajusta a lo que quieren los novios en un momento dado porque vienen con las ideas muy claras y luego está el tema del presupuesto se ajusta todo dice la novia yo tengo un presupuesto de X a ver lo que puedes hacer entonces tú cuadras los tipos de flor miras todo lo que tienes el mercado en disposición y le dices esto tanto y este tipo de trabajo le haces una presentación antes nosotros solemos hacer antes presentaciones sobre todo con los centros de mesa y con los ramos de novia en artificial para que vea la novia un poco lo que va a llevar si nos lo solicita la novia oye quisiera verlo pues también solemos hacer eso con las bodas civiles el tema que son casi todas en ayuntamientos entonces en los ayuntamientos te puedes encontrar de todo tipo puedes hacer más silvestres puedes hacerlos más lineales se puede hacer todo tipo de cosas ahí y luego pues las iglesias depende de la iglesia que retablo tenga todo hay que tener en cuenta los espacios que te queden libres para decorar yo por ejemplo siempre me iría en iglesias que son muy voluminosas a por flores grandes tipo los lilium las hortensias flores que sean importantes si vamos a por flor pequeña hay que poner mucha cantidad entonces no va a tener la importancia y si ponemos flor pequeña siempre es interesante trabajar con flor grande que no sea la protagonista la pequeña y si vas a hacer todo pequeño pues tiene que ser trabajos muy voluminosos nos recomiendan adornar el 25% del espacio libre del sitio sea en iglesia o en lo que sea pero se recomienda eso se están poniendo muy de moda las bolas de flor velas es muy interesante más que velas antorchas y velas también se pueden utilizar pero si vas a poner velas en exteriores hay que tener en cuenta que el aire las puede apagar entonces es interesante utilizar lo que son peceras de cristal redondas grandes y trabajar con piedra meter la vela dentro ya si el aire no le da a la vela para que se apare eso ya sería más para marcar caminos y luego pues todo el camino y el sitio donde subí que era ceremonia todo igual mismos colores tipo de trabajo tiene que haber todo en consonancia bueno les intentamos aconsejar les aconsejamos todo les damos un tipo de orientaciones y luego pues bueno algunos vienen con muchas con las ideas muy claras ahora hay una herramienta que es internet que antes pues hace 30 años no existía entonces tenías tus catálogos y aconsejabas más pero hay muchas que vienen con las ideas muy claras el ramo de novia el ramo de novia es un complemento es la parte más importante yo pienso que el trabajo es importante el trabajo del florista tanto en la iglesia como si se hace en exterior como si se hace por celo civil pero el complemento del ramo de novia hay que tener en cuenta que es un trabajo que lo va a llevar la novia durante mucho tiempo ese sí que se va a ver en casi todas las fotos el vestido hay que tenerlo muy en cuenta porque no es lo mismo tener un vestido muy romántico muy clásico a tener un vestido muy liso este es un ramo de rosas rojas más clásico se puede preparar en cualquier color la variedad es una red no a mí que es una rosa muy plana muy redonda entonces te da mucho juego a la hora de preparar este ramo es un ramo sencillo no tiene nada y luego sí que se ha aportado un elemento pues tanto como el sisal como el mimbre para darle un elemento un poquito diferente se puede preparar con hojas verdes también lo puedes preparar con hojas verdes y queda más clásico este que es un ramo de novia bastante más clásico ya porque son verdes por los tonos también son tonos que no arriesgas mucho tiene algo de color con el granate y el rosa que va en contraste y luego pues tiene el elemento de las hierbicas que le da un toque diferente por lo menos que haya unos cruces para romperle un poco a la monotonía de todo el ramo novia que es redondito 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 este sería un ramo clásico este para un vestido muy romántico le encajaría perfectamente este no lo pondría a ver le podría encajar a un vestido moderno pero yo no lo pondría no lo aconsejaría en ese y este ya es un ramo pues bueno ya es un ramo donde entra en juego muchas texturas diferentes tenemos una textura rústica que es la del musgo y luego una textura elegante que es todo el metal y las perlas que tenemos y luego pues tenemos las orquídeas que le aporta otro toque más elegante entonces y luego las raíces que la rusticidad del musgo la llevamos hacia arriba entonces tiene que ser todo perfectamente relacionado entonces se le da unos toques de fantasía con las perlas y con todos los metales y esto sí que en un ramo de novia moderno y para una persona atrevida le podría ir perfectamente ahora este año hemos hecho mucho con rosas este año hubo un año que hicimos mucho con orquídea pero orquídea y rosas por lo general suelen ser las que más y hortensia porque ya lo estamos trabajando mucho ahora también no es necesario que vaya la decoración o sea el ramo de novia con la decoración de la iglesia o el espacio o el sitio donde te cases que tenemos que tener en cuenta que hay factores que pueden ser pues que la novia tenga un vestido muy clásico y la iglesia sea una muy moderna o sea un ayuntamiento bueno pues ahí tenemos todas las posibilidades que belleza que colorido que agradable en un día tan bonito como este que estamos aquí en el hotel Castillo de Gorraiz y realmente hace un día precioso Ricardo donde da gusto estar y bueno pues quedarse ya prácticamente todos aquí disfrutando de la jornada y del colorido de las flores César y me preguntaba ¿por qué elegiros a vosotros por ejemplo? hemos visto una muestra de cómo trabajáis de qué es lo que de qué es lo que hacéis bueno dinos de verdad ¿por qué os elegimos? hombre honradamente a mí me gusta mucho cómo trabajo yo entonces claro que sí por supuesto como a todos además pero bueno a la hora de elegir una floristeria concreta pues bueno puede ser por recomendación de otro familiar que le has preparado la boda cosas así nosotros tenemos mucha trayectoria y de experiencia con el tema de las bodas y como y de floristas claro mi padre anteriormente fue florista yo soy florista y luego tenemos pues todos somos titulaos entonces tenemos titulación más que de sobra para el arte floral claro bueno pues la experiencia es muy importante y da mucha tranquilidad ¿no? a las parejas ¿verdad? y a la hora de trabajar te aporta muchas tablas es lo mismo cuando empiezas ahora que vas cogiendo más César por ejemplo ¿es más recomendable llamar por teléfono a Flores Núñez o preferís bueno quizá una cita a través de vuestra página web por internet ¿qué nos recomiendas? yo recomendaría pues solicitar la cita bien por teléfono o personándose en la tienda porque internet pues sí que miro los correos pero no no tan habitualmente porque coges una dinámica de trabajo en la trascienda que no pues miras en momentos puntuales es que es arte ¿no? y hay que estar muy pendiente de lo que se hace y no siempre se puede estar atendiendo bueno pues todas las llamadas o todos los correos en definitiva ¿verdad? hay muchos días que lo que quieres es ya marcharte claro claro bueno y cómo vamos a luego vamos a contar más detalles de cómo se come aquí en el hotel de Castillo de Gorraiz que bueno casi nada ¿no? lo que tenemos ¿verdad? Ricardo un avance de lo que nos vas a contar luego pues os voy a contar un poco pues todo lo que nosotros organizamos para una boda para un día tan especial tanto lo que es la atención personalizada que se atiende a la pareja el trato durante todos esos preparativos que viene a ser un año aproximadamente de asistencias de preguntas que hacen los novios y por supuesto nuestra comida que es fabulosa una cocina nuestra elaborada por nosotros mismos donde no es un catering y bueno donde la familia Díez y Urzurún están ahí al frente de la cocina que eso es muy importante efectivamente hablábamos de la experiencia que atesora Flores Núñez pues también la experiencia por supuesto de la familia Díez de Urzurún desde Ventas de Urzama efectivamente eso es al final es lo que hace un poco que este negocio siga adelante ellos al frente sin duda bueno Rebeca ¿y cómo nos preparamos para mejor bueno para mejorar todo lo posible con cuánto tiempo cuáles son los tratamientos de los que nos vas a hablar dentro de un rato bueno pues tendríamos que empezar hablando que hace años las novias considero que cuidaban mucho exclusivamente la cara eso ha cambiado actualmente dan una importancia exactamente igual a cara y a cuerpo con lo cual podríamos empezar un año antes con la depilación láser ¿qué nos va a aportar la depilación láser? eso es aparte de ir perfectamente depiladas tanto a la boda como a la luna de miel si eliges si eliges un destino paradisíaco vas a lucir una piel muy muy suave y sin imperfecciones es estupendo claro un año de antelación imprescindible para empezar con la depilación láser es lo recomendable tanto a nivel facial como corporal ya 3-4 meses antes de la boda podríamos ya centrarnos en las necesidades de cada novia claro a nivel facial recomendaremos alguna sesión de luz pulsada para mejorar la textura de la piel peelings para eliminar células muertas o alguna mesoterapia de multivitaminas para revitalizar la piel bueno pues ahí tenemos al menos 3 tratamientos que nos recomendáis desde el centro médico estético Edonai luego hablaremos también de nutrición y de un tratamiento muy especial y que está muy de moda porque Sara Carbonero bueno Pablo Echeverría lo están utilizando y mucho algo así como un gimnasio pero distinto luego lo contamos ¿de acuerdo? Oscar importantísima la figura la piel las flores la gastronomía todo eso para que el vestido quede perfecto para que el traje luzca bueno pues importantísimo todo cualquier detalle que tenga que ver con la ceremonia es muy importante así es bueno ¿qué os parece? si hacemos una brevísima pausa y seguimos ¿de acuerdo? venga tomamos un breve respiro y seguimos con nuestro especial de bodas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!